Lo traigo jazzy, fuck the nazi Si no cuidas tus letras, mala praxis Siempre resurjo como el ave fénix Vengo con conciencia como cae Pernic En días nublados no busques el cénit Se atacan los titanes, soy el capitán Levi Chavales quieren Gucci, quieren Fendi Yo me conformo con las nai de Kendrick Actitud de Shelby, estilo propio como Quentin Demon wedding, ¿qué te pasa? Soy de los 90, el rap está en la casa Esto nace de un momento sentado en la taza El preludio de la saga Lo bueno ahora empieza, aún no acaba Sin tener las pilas cargadas Se dilatan sus pupilas con mis barras Rimas sueltas, frases tachadas No eres más por los likes de tus fotos publicadas La importancia de la imagen Soy manipaqueado riéndome en el pesaje Me lo tomo en serio, actúa con criterio Busca P en Rio de Janeiro En vuestra fiesta soy abstemio Con racistas no hay convenio, ni consenso Africano como en beat Confía en el proceso Varias culturas en la calle y en el censo Esto es rap denso Digo intolerancia afuera y respeto dentro Varias culturas en la calle y en el censo Esto es rap denso Digo intolerancia afuera y respeto dentro Ya es hora de pillar conceptos 2019 Robert Busca P